¡Cárgalo más, que vas a ir murralo! Bueno, ahora vamos a comer otro poco de grano, para gota. No tiene arao, ¿no? Ah, yo digo que no lo veía. No, sí que tiene arao, ¿eh? Sí tiene, ah, vale, vale, vale. Y además le puede modular y todo. Bueno, pues entonces ahora lo vemos. Mira, lo tiene colgado, ¿eh? Ya, 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 ya. Es que no se lo ha puesto. ¡Ah, no le veo! Sí, sí, sí. Sí, sí. No, no le veo. 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 ¿Cómo se llama el hierro? 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 ¿Cómo se llama el hierro?